En rueda de prensa este martes el Frente Estudiantil Aminabel Felabel, el Frente Estudiantil Social Democrático FES 16 y la Unión de Estudiantes Revolucionarios CUNER anunciaron plan de lucha para exigir múltiples demandas en el recinto San Francisco de Macorís. A pesar de ser la segunda sede más importante de nuestra UAS, con una matrícula superior a los 17.500 estudiantes en el recinto San Francisco de Macorís, existen serias dificultades en diferentes áreas a lo interno de lo nuestro, que lejos de solucionarse, agradan tras semestre, tras semestre. La falta de excepciones al momento de seleccionar las asignaturas, la limitada cantidad de aulas, la insuficiente cantidad de profesores, la falta de laboratorio de diferentes carregas, la falta de espacio para actividades de nuestra academia y complementarios para la docencia. No solamente se hacen sumamente difícil en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, sino que pueden causar que cada semestre sea algo más trauma. Agregan que los estudiantes de nuevo ingreso son maltratados por los servidores administrativos sin justificación alguna, de manera que reiteran su rol en defensa de los mismos. Desde hace mucho tiempo, nuestros grupos estudiantiles han venido exigiendo al gobierno central la entrega de los terrenos de agricultura a la UAS, para que en ellos se puedan construir nuevos edificios para aulas, una biblioteca moderna, una bibliografía actualizada, un techado de práctica deportiva, una estancia infantil, un edificio administrativo y un anfiteatro. En otro orden, queremos denunciar los constantes atropellos que se comentan contra los estudiantes de nuevo ingreso desde el Departamento de Admisiones del recinto San Francisco de Macorís, que van desde el maltrato inhumano, la agresión verbal, la desinformación a las desconsideraciones sin justificación alguna, contra quienes acuden a estas oficinas que buscan un servicio o ser asistidos. Comportamiento borchornoso, que sucede en cada proceso de nuevo ingreso, y que se lleva a la frustración de nuestros bachilleros, que vienen llenos de entusiasmo, que deciden quedarse fuera y no incluir a la admisión de la UAS. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.